Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo espero que estén muy, muy, muy bien. La semana pasada hablamos un poquito de la presión arterial y brindé algunas recomendaciones. Hoy vamos a hablar acerca de la famosa diabetes. Para empezar, quiero que tengamos un poquito claro qué hacen los carbohidratos o por qué es que los carbohidratos son los enemigos cuando alguna persona presenta diabetes mellitos. Bueno, primero que todo porque entonces cuando la persona consume los carbohidratos, estos hacen que esa glucosa en sangre aumente. ¿Cuánto va a aumentar? Depende de la cantidad que vayamos a comer y el tipo de alimento que se consuma. Entonces, por eso es que hay que tener especial cuidado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles alimentos tienen carbohidratos? Bueno, las frutas, los lácteos, los cereales, las leguminosas, las verduras harinosas y los vegetales. Entonces, resulta que es un reto porque al final y al cabo todos los alimentos van a tener carbohidratos. Entonces, de ahí la importancia de prestar atención a las cantidades y a las combinaciones que hagamos de los mismos porque de ahí, en base a esto, es que se puede controlar o pues tendríamos glicemias siempre descompensadas que es lo no ideal, por lo menos en una persona diabética. Dentro de las recomendaciones más importantes, bueno, mantener un peso adecuado definitivamente. El control de glicemias en sangre va de la mano con el peso que se tenga. ¿Por qué? Porque de ahí también va, si tenemos que inyectarnos insulina, pues también el efecto que ya vaya a ser o la medicación que tengamos en ese momento. Entonces, el peso siempre va a ser importante. Importantísimo establecer cinco tiempos de comida en caso de utilizar pastillitas para el control de la glicemia. Si utilizamos inyección, es importante mantener o realizar seis tiempos con una merienda nocturna, ¿ok? Mantener un mismo horario de comidas todos los días. Si desayunamos a las seis, a las seis hay que desayunar todo el tiempo para que el cuerpo se acostumbre y también toda la parte de la descarga de insulina y todo el aumento de glucosa se dé a un mismo horario. Ya el cuerpo se va a adaptar. Entonces, va a ser importantísimo tener un mismo horario. Comer cada tres horas alimentos que contengan carbohidratos y por favor no picar entre comidas. Por ejemplo, yo desayuno a las seis, a las nueve meriendo, a las doce hago el almuerzo, a las tres otra merienda, a las seis la cena y como me inyecto, pues a las nueve hago una merienda. En esos espacios de tiempo, en esas tres horas no se debe tener ningún tipo de picar alguna cosita que me antoje de alguna otra cosa. No, no es lo ideal porque entonces ya eso descontrola y hace que el cuerpo se descompense. No debemos de consumir más de tres carbohidratos entre los tiempos de comida importantes como el desayuno, el almuerzo y la cena. Ya en los demás van a haber recomendaciones específicas. Disminuir el consumo de grasas para evitar el aumento de peso también. Y pues en caso de que vayamos a consumir grasas, elegir grasas un poquito más saludables y en poquitas cantidades. Comer frutitas secas, semillas, aguacate, algunos aderezos que también sean bajos en grasita. Y visitar a un profesional en nutrición en caso de que sea necesario. Honestamente, yo siempre recomiendo en el momento en que hay un diagnóstico de diabetes, buscar el apoyo nutricional. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando la presencia se diagnostica, es el momento en que podamos hacer cambios para tener un aprendizaje a lo largo de la vida. Igual, importantísimo, evitar o limitar el consumo del azúcar y alimentos que lo contengan. Hay alimentos que traen el azúcar ahí y no nos damos cuenta, como por ejemplo el azúcar de mesa, la jalea, las mermeladas, las mieles, el sirope, los juguitos de caja, los chocolates, la repostería. Son muchísimos los alimentos. De ahí la importancia de hacer nuestros cambios alimenticios de la mano de un profesional en nutrición. Y recuerden, el diagnóstico o la alimentación de una persona con diabetes no tiene por qué ser diferente a una persona que no tenga diabetes. Lo importante es aprender cuánto, cómo y qué tipo de alimentos comer en las horas adecuadas. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.